Mejor es casi imposible la décima edición de Captur, la feria de caza, pesca y turismo rural que se celebró en Calamocha el pasado fin de semana. Se consideró como una de las mejores ediciones de este certamen organizado por la institución ferial de Calamocha. A pesar de la crisis económica y las malas predicciones meteorológicas para el pasado fin de semana, Captur 2011 cerró sus puertas el domingo con alrededor de 18.000 visitantes. Yo creo que cualquiera que haya podido venir este fin de semana a Calamocha se habrá podido dar cuenta del éxito que ha sido esta feria de Captur. Yo creo que es una feria lo suficientemente atractiva en todos los sentidos para que cuente con el número de visitantes que ha contado aproximadamente en un número de 18.000, sobrepasando ediciones anteriores, superando ediciones anteriores, con una serie de actividades complementarias que han tenido mucho éxito, entre otras cosas porque hemos tenido la suerte de que nos acompañe la climatología. Cada vez más los diferentes eventos organizados por la institución ferial congregan a numeroso público que llega hasta Calamocha para disfrutar de estas ferias que pueden ver cambiada su ubicación en las próximas ediciones. Si tenemos la suerte de contar con la partida económica suficiente o con la situación administrativa necesaria para trasladar la feria donde ya han comprado unos terrenos en el ayuntamiento y en este mismo medio de comunicación ya lo hemos hecho saber, pues tendremos allí sitio para que se aparque más cómodamente y para llevar a cabo actividades complementarias de las que se tengan en el reciente ferial que nos permita ser optimistas no solo de cara a esta feria sino de cara a las otras y cumplir las expectativas de todos aquellos de Calamocha y sobre todo ponerles más fácil el acceso a toda la gente que en estos días y con motivo de estas ferias no visitan. El espacio reservado a exposición comercial colgaba el cartel de completo hace varios meses. Captur contaba así con una gran y variada oferta. Si por algo se caracteriza este certamen es por el gran número de actividades complementarias que como siempre y gracias a la meteorología contaron con numeroso público.